Es extraño jugar siquiera dice Compartan para que este video llegue a Microsoft y me deje jugar con su hijo Y le dice voy a comprar una roña Uh, acá está, acá está, ven, ven, no estaba en drogas Acá está, acá está, el templo Vale, la caja de Pandora está acá Suji, hay un casco ahí, no tiene casco Suji Pinchejos, están todos, están todas, José Esto acá se puede abrir Su puta madre Oh no, le van a reventar todo el... ¡Dale un golpe! ¡Oh lo! ¡Oh su! A medio corazón, huevón ¡Hala! No voy a argumentar nada sobre eso, eh No, ni yo tampoco Eh, algo así Sí, ahora ya viste yo ¡El diablo! ¡Ah! Corras, estúpido Son dos, Buji, son dos, son tres Queda re... no me sé Y justamente había abejas Corra el bebé Me quedo atrapado Se murió uno por pendejo Métete en la cueva Ah, bueno, si hubiera matado el bebé Hubiera un bollada Bien rico Ah, no le dieron nada Uy, no, ¿vieron otro trazo? No, hermano ¿Quién fue el de la idea de meterme en la cueva? Pero es que también ese era antes Desgraciado Ahora sí Agarren lo que les dio, agarren lo que les dio Espere, espere, espere Que se están matando ellos ahí atrás Estoy a medio corazón, wey A dos corazones O sea, tengo un montón de cosas acá Y ahora yo agarro esto Y le pongo ahora sí Esto Perfecto Y ahora agarro esto Ti, 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 ti A ver, que llaman el del nene Yo no sé ¿Será que le puedo poner más calidad? No, pero este Ay, me quedé acá pegado ¿Pero por qué? Qué desgraciado Qué probó Un bloque explosivo Ha hecho volar a Xavier por los aires Es que se puede grabar en el directo Exacto Uy, severo boquete La hijueva Uy, no Mi casa, mi casa Pa' que siga desgracioso, Xavier ¿Pero por qué? ¡Suscríbete! 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 que estoy acá arriba Alguien dijo que se lo escucharon o no sé quién se lo fue Volví Camila Hay un cosa general ¿Cómo estás Camila? ¡Mira! Tápalo, tápalo, que da el disco ¿Gracias, por su señor bridge? Estoy en eso, estoy en eso ¡Ay, por favor! ¡Que muro, que muro, que muro, que muro, que muro, que muro! gemma ¡Ay, hombre! Yo a que la recomendó es llevarlo que va a hacer romper ese spawn, ¿cierto? No, yo le voy a poner una antorcha y ya está. Y soy re pendejo. No, intenté poner la antorcha, pero yo he hecho. No, está en la casa donde apareció un dragón. El dragón apareció por ahí en otro lado. Esto es como una mansión que encontramos ahí, pero está lleno de novias celosas y furiosas. Y atraviesan, y atraviesan. Pues sí, son espíritus, ¿no? ¿Pero por qué no le puedo pegar? Bueno, pensé que solamente era yo que no les podía pegar. Sí, o sea, ven, le estoy dando y me ataca ella a 30 metros de distancia. Ah, y hay otro. Ah, de pronto puede ser por esto que no le puedo pegar. Ah, y ahora se unen los... No, hermano. Hay una parte también. Que decidió venirse a bañar un rato. Y algo que nadie me ha podido dar como datos. No sé si atacamos seguido. O sea, si es así golpe, 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 golpe. O si es golpe, descansa, golpe, descansa. No sé cómo es el ataque, la verdad. Yo creo que es dentro, golpe, golpe. Ay, qué es el virus. No sé, hay que dañar el spawn Sí, porque es que tiene luz Si aún tiene luz y sale Creo que es el golpe seguido Ya, ya, yo estoy mirando que Que me van a matar Sí, sí, son golpes seguidos No, y ahora viene usted, desgraciada Son golpes seguidos Fuerza Ah, pero estas pociones de fuerza sirven para un carajo No, me la tomé y es que ocho minutos y no tengo nada Francisco, ¿usted dónde está? Muerto, ¿no? En la casa No, ya, ya, ya estoy aquí Ya estoy aquí en la posición blanca Vale, necesitamos dañar el spawn Venga, venga a la entrada Sí Sí, en la entrada ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿En la entrada? Sí, el huequito que yo había hecho Ah, yo no vi nada Ah, yo no vi nada Ah, ya, ya Vea Entro como un loco por un lado Y usted entra por el otro a romper el spawn ¿Listo? ¿Listo? Bueno, yo voy por la izquierda No, yo voy por la derecha mejor Usted por la izquierda Porque por la derecha están No, yo voy por la derecha Mentira, mentira, mentira Es una broma para YouTube Pero eso es de las estrategias Vale, vale Estoy a dos corazones Y no tengo com... Ah, bueno, sí tengo comida Todo eso es de las estrategias Algo... Algo se nos tenía que ver Y ocurrió Es un server Java Acerca de tu celular ¿Qué dice acá? Ahí dice... ¡Qué puto el que lo lea! ¡Poja la pinche cabrón! ¡Jajaja! 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 Alabado sea el ojo del guardián ¡Oh! ¡Encontraigo! ¡Encontraigo! ¡Enterra! ¡Oh! ¡Esta es Latinoamérica! ¡No! ¿Qué te parece? ¡Me me huevo! ¡A México! ¡No! ¡Uf! ¡Eso es gracioso! ¡Inútil tampoco! ¡Quítese usted! ¡No! ¡Súle! ¡Ya, ya cabrón! ¡Ya, 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 cabrón! Cálmese, cálmese No, osos No, 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 mentira, mentira No, no, no Es que son lobos No sé que sean No los mate, no los mate No los mate, no los mate Déjenlo en el agua O con araña Está así Francisco Denle un solo golpe Me doy vuelta ahí Otra vez Voila Y ahora hacen Ana Los magos, ¿no? Ay, este es un p*** ¿Qué podemos hacer? ¡El diablo! ¡El diablo! O sea, llevo como media hora intentándome comandare el podio ¡Gracias!